Hola que tal amigos, Nelson Elchanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo para que conversemos, para que analicemos los sucesos ocurridos en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Distrital aquí en Bogotá sobre el ingreso del ESMAR. ¿Qué opinan ustedes como colombianos? ¿Qué opinan ustedes en un país como Colombia? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Dejen sus comentarios aquí en la caja dispuesta para eso. Bienvenidos. Como siempre dándole las gracias a las personas que nos ayudan a mejorar nuestra opinión, nos ayudan a ser mejores disertadores cada día, porque nosotros, no sé muchos, no sé los demás que entran aquí opinadores a recoger el pensamiento ciudadano y los políticos, no sé qué tanto les sirva, pero yo pienso que sí. Lo que sí estoy seguro es que a nosotros sí nos mejora mucho, porque de la opinión de ustedes depende el aprendizaje de nosotros. Nosotros no somos deditos parados ni creemos estar por encima de nadie, no somos dueños de la verdad revelada, al contrario, nos gusta equivocarnos cada rato para ser corregidos y mejorar más, pero la corrección de una mayoría, de una mayoría decente, no de una minoría que lo único que sabe es decir palabras agresivas. Pero metiéndonos en el cuento, aquí lo que queremos en este conversatorio es que analizan, cuál es la opinión de lo que ocurrió en la Universidad de Antioquia y lo que sucedió en la Universidad Distrital aquí en Bogotá. Nosotros vamos a dar nuestra opinión, lo que hemos pensado, recogiendo también pensamientos de otros, y queremos saber qué piensan ustedes si realmente se violó o se desconoció la autonomía universitaria. La autonomía universitaria en Colombia realmente comenzó a regirse desde la Constitución del 91. Aquí hubo muchas reformas que incluyeron cosas, muchas ventajas o independencia de las universidades en ciertos puntos, pero empezó a hablarse en Colombia de la autonomía universitaria a partir de la creación de la Constitución del 91. Bueno, si mal no estoy con los datos, se empezó a hablar de autonomía universitaria por allá en la Universidad de Bolonia, por allá en el año 1087 o 1088 cuando se fundó la universidad que fue hecha, esa creación fue de estudiantes. Ahí fue donde comenzó el tema a ponerse ya en el contexto público la palabra autonomía universitaria. Más que referirnos a eso, a esos dos temas que son hoy calientes, que no están propiamente en el tapete de la discusión pública de los medios convencionales, sino en las redes sociales, que es el medio de expresión que hemos tenido muchos colombianos en los últimos años, porque los medios convencionales le han cerrado los micrófonos a la población para abrírselos a los dueños del poder. Aquí en Colombia le dan la voz es a los opresores, a los que persiguen, pero no dan oportunidad de defensa a la cotidianidad popular. En la Universidad de Antioquia, en Medellín, ingresó el ESMAD y eso ha causado un rechazo bastante mayoritario por haberse permitido el ingreso a la universidad pública del ESMAD. Y obviamente, ¿cómo se maneja el contexto de la noticia? Lo que pasa es que nosotros no entendemos, o a veces no alcanzamos a entender cómo nos manipulan. Si a nosotros nos muestran a unos encapuchados en una universidad lanzando bombas, papas bombas, botellas de gasolinas incendiarias, pues uno aplaude inmediatamente que entre la fuerza pública. Porque así nos contextualizan las noticias, los medios de comunicación convencionales desde el terror. Y lógico, si a mí me muestran eso, que yo veo que dentro de la universidad nacional, la universidad distrital, la universidad pública, cualquiera que sea, están lanzando papas bombas, artefactos explosivos que ponen en peligro la vida de muchos colombianos, pues yo aplaudo a la fuerza pública que entre. Pero vamos a mirar el porqué, cuál es la razón y a ver si el aplauso es real. Para empezar, en el caso de Medellín, que es el mismo de Bogotá, pero en el caso de Medellín, allá votaron por Daniel Quintero Calle, no para meter al ESMAD a la universidad. Ese no fue el voto de confianza que le dieron los jóvenes allá. En Medellín es un caso muy particular con los jóvenes. Allá los jóvenes pareciera que no tienen sino un camino en los estratos 1 y 2 y de pronto hasta en el 3. Pareciera que el camino que les queda en algunas comunas es meterse a la delincuencia, es meterse al negocio del microtráfico. Pareciera que esa fuera la opción que tienen los estudiantes, los jóvenes en Medellín. Realmente, allá en Medellín los jóvenes son bastante perseguidos. Han sido opuestos al servicio del microtráfico, del narcotráfico, de las mafias. Han sido secuestrados en su pensamiento ideológico desde muchos años y algunos tratan de liberarse. Haber metido a la universidad pública al ESMAD con el pretexto de que hay capuchos, de que hay encapuchados, cuando realmente también están en las calles. ¿Por qué no los persiguen en las calles? Ahora, ¿por qué si la gente votó por alguien alternativo, que vio en Daniel Quintero, porque no querían más de lo que se ha visto en Medellín siempre, que todo problema social lo resuelven es con la fuerza pública? ¿Acaso el alcalde dejó a dialogar allá? ¿Propuso un diálogo? ¿O le hizo más caso a los tales capuchos? La primera reacción en todos los mandatarios siempre es esa, mandar a la fuerza pública a resolver los problemas que los mismos gobiernos crean. En una sociedad donde están acostumbrados a desaparecer líderes sociales, donde están acostumbrados o nos han acostumbrado a ver cómo se pierde gente de la noche a la mañana, los desaparecen, aparecen descuartizados, personas que salen a protestar. Algunos ven como opción taparse la cara para no ser reconocidos. Y más cuando el alcalde anuncia que tienen unas cámaras faciales para reconocer. Mire, si una persona es reconocida, cometiendo un delito y llevada ante la justicia, me parece que eso es algo justo y que tenemos que aplaudir. Pero vivimos en una sociedad donde cogen las personas, las facciones de las personas, las llevan a inteligencia y las desaparecen. Esa práctica viene en Colombia desde hace muchos años, se incrementó mucho en los años 80, en el siglo anterior cuando desaparecieron a todos, casi todos los militantes de la Unión Patriótica los desaparecieron así. Yo cuando estuve en el batallón en Barrancarmeja Nueva Granada me mostraron un álbum preguntándome que si yo conocía a algunos de esos que estaban ahí en esa foto. Gente, yo conocí muchos que salían a protestar y eran muchachos jóvenes, estudiantes del Diego Hernández, del Camilo Torres, allá en Barrancarmeja, del universitario. Ellos no eran guerrilleros y allá los tenían. Ahí me los mostraban. Yo dije, yo no conozco a ninguno. Yo conocí muchos que los veían a protestar. No eran ningunos guerrilleros. Y así los llevan a los cuarteles de inteligencia. Con eso no estoy justificando a los que se encapuchan para lanzar artefactos explosivos. Pero ellos son la mayoría en el claustro. No son la mayoría. Lo primero que tiene que hacer un alcalde es ir a escuchar a los jóvenes y después sí deciden meter a las fuerzas públicas y los capuchos esos que llaman a ellas, que son a veces aliados de ellos, los, bueno, tratan de hacer un acto vandálico. ¿Por qué la presencia siempre del ESMAD? Es que los estales encapuchados no le lanzan artefactos explosivos a la gente de la calle, que de pronto accidentalmente alguno lo recibe, es otra cosa. Se lo tiran esa a la fuerza provocadora que manda el gobierno al ESMAD, porque esa siempre es la presencia del Estado, la bota militar, es la que mandan a solucionar los problemas. Nunca van ellos a dialogar. El alcalde Quintero Calle envió alguna comisión o fue él mismo a dialogar, el que estudió en la universidad pública, que también vio eso, cómo se degenera la educación en Colombia y aquellas personas que responsabilizan a los docentes de la mala educación. El pensum académico lo hace es el gobierno. A veces ni concerta con nadie y si lo concerta es con rectores, a veces de las universidades privadas. A veces en algunos casos de las universidades privadas no lo concertan con los estudiantes, qué quieren los jóvenes, cómo quieren ser educados. Eso no lo concertan. Quieren tener a la población en el siglo pasado y que se defienda frente a las dificultades del siglo XXI. El diálogo primero que todo, la gente votó por Quintero Calle fue por un diálogo, porque él dijo que era algo alternativo. La gente votó contra el uribismo, por eso. La gente votó contra el uribismo, precisamente porque estaban mamados de que todos los problemas sociales los quieren resolver con el ESMAD. Y ese es lo alternativo que era el señor. Igual caso pasó aquí en Bogotá. Claudia López resolvió el problema de la universidad distrital en el día de ayer de la misma forma que lo resolvió a Peñalosa, de la misma forma que lo resuelve el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A las patadas. No escuchan a los jóvenes, no quieren escuchar a los estudiantes. Le han vendido la idea a la gente de que son unos vagos que no quieren estudiar. Que ellos van a la universidad por tirar piedras, que no quieren ir a clase y eso se lo han inculcado a través de los medios convencionales. Ya saben por qué los jóvenes se encapuchan. Si es verdad que son ellos los que se encapuchan, los estudiantes. Si la gente votó en contra de Peñalosa y dándole la confianza, el voto de confianza a Claudia López porque se mostró como algo alternativo. Es porque la gente estaba mamada, no quería. Ya eso que está haciendo, que la gente ya quiere ser escuchada, no resolver los problemas con las fuerzas públicas. La presencia del Estado siempre es la fuerza militar. Los jóvenes quieren ser escuchados. Y por eso yo pienso, en mi opinión personal, que hay que tener mucho cuidado. Esas son las últimas cartas que se está jugando el analfabetismo político en Colombia para sostenerse en el poder. Disfrazar a mucha gente en las protestas, hacerlo ver como alternativo. El discurso de Claudia López era muy distinto al discurso que tiene hoy como gobernante. El discurso de ella era un discurso social, popular, del lado de la gente que la eligió a ella, como eligieron a Daniel Quintero, porque la escuchaban, que estaban mamadas también o estaban mamados de esa forma de gobernar. Y es la misma forma de gobernar que están aplicando ellos, heredadas de los que estaban en el poder. ¿Cuál es la diferencia entre un Federico, entonces? Mire la forma como propone el alcalde de Medellín para que la gente salga a protestar. Eso no es serio, señor alcalde. O sea, mire, quieren ver a la gente en piscina, protestando, que esa sí es la verdadera protesta pacífica. Que salga, eso es una estupidez. Y se la ha pasado justificando en las redes sociales toda la estupidez que cometió. Haber movilizado, haber violado la autonomía universitaria. Y la autonomía universitaria no es, no es como dicen muchos, que están cogiéndola para proteger capuchos que para proteger terroristas. Los estudiantes no son los terroristas. Los estudiantes no son los que llevan a gente encapuchada allá. Los estudiantes no están apoyando ningunos capuchos. Lo que tenía que hacer el gobierno era ponerse del lado de los estudiantes, entrar a la universidad, dialogar con ellos y buscar una solución. ¿Usted sí cree que si va la alcaldesa de Bogotá, entra a la universidad distrital a dialogar con los estudiantes, como debe ser? O Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, entra a dialogar con los estudiantes. ¿Será que los estudiantes lo van a sacar a patada? ¿Lo van a sacar con bombas? No. Dialoga, es más, y entra acompañado de la fuerza pública. Porque es una obligación, es un deber el acompañamiento. Y tenga la plena seguridad que quedan satisfechos los estudiantes. Pero no. Ellos saben que es la causa porque ellos están protestando. Están asesinando a los profesores. Están asesinando a los estudiantes. Todos los días hay un líder asesinado en Colombia. Y esta gente cree que no está pasando nada. Que esto es gente revoltosa. Si usted no tiene la capacidad, amigo, de salir a reclamar sus derechos, por lo menos tenga la gallardía de quedarse callado, frente a la acción ética y revolucionaria de una persona que sí quiere reclamar sus derechos. Y que esos derechos que reclama la persona le sirven a usted también, se beneficia. Pero no se ponga a desacreditar a una fuerza que merece respeto como el magisterio en Colombia. Entonces, esa es la opinión que yo quiero de muchos de ustedes. Ayúdenme a entender. Ayúdenme a entender. Yo no sé qué pasa. Yo estoy indignado con lo que está pasando en nuestro país. Este no es el país que yo veo en televisión que nos muestran de maravilla. Lo que vivimos acá es una realidad distinta. Están asesinando a la gente. Hay un abuso de poder. ¿Hasta dónde era verdad que Claudia López era algo distinto a Peñalosa? Cuando está haciéndole una secuencia del mandato anterior. Ya completó con el ESMAD. Le mandó el ESMAD a las mujeres. Tanto que con un discurso feminista la eligieron a ella para después a ella permitir que el ESMAD hiciera uso de la fuerza bruta contra mujeres que salieron a protestar aquí en Bogotá. ¿Dónde está la coherencia? Daniel Quintero, estudiante de la universidad pública, que su discurso era distinto para hacer lo mismo de Federico Gutiérrez. Callar la protesta social con el argumento de que allá en el claustro universitario hay terroristas del ELN. Siempre han utilizado los terroristas del ELN o de la guerrilla para justificar los actos vandálicos del mismo gobierno. Con eso quieren disfrazarlo todo. Tenemos que ponernos las pilas. Por lo menos saber a quién vamos a elegir. Ellos saben mover sus fichas e infiltrarlas dentro de la sociedad colombiana y se los venden como alternativos. Hoy por ahí Caterine Jubinao, una periodista por ahí que tiene su reconocimiento. Yo la admiraba. Ahora ya anda diciendo por ahí que Alex Char es un gran ejecutor. Alex Char no sé qué. Y se las da de alternativa. Alex Char es un corrupto. Hace parte de la mafia corrupta de los Char. Ese cuento de lavarle la imagen ahora que porque es un gran ejecutor en Barranquilla. ¿Y cuánto se roban? ¿Y para qué han servido esos dineros que se roban? Para elegir presidente de el facto como el que tenemos. Ah, pero como lo dijo Aida Merlano, que ahora sí es mala porque no está robando con ellos, sino que los está echando al agua. Antes era una gran estadista y congresista de la República, apoyada por ellos. Entonces, ayúdenos a entender eso. Perdonen que me haya extendido mucho. Queremos escuchar su opinión. Gracias por unirse a nuestro canal. Gracias por activar la campana para que les llegue la alerta. Ya estamos llegando a los 40 mil usuarios. Queremos que usted haga parte de ellos también. Cada día estamos sumando más. Quiere decir que es muy importante nuestra opinión. Por eso, incluso YouTube a veces nos restringe para que no lleguemos a muchos porque aquí hasta las redes sociales están censuradas y están censuradas por el mismo gobierno. No porque YouTube quiera, sino que aquí han sacado páginas, aquí han sacado aplicaciones. Este es un país de abusivos. Soy Nelson Echanero Ormesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.